Yo desde niño, a lo malo le cogí cariño y ahora de adulto, me llegan los tiques en el bulto cuando me muera. Tu mujer va a decirte que yo nunca me vine afuera, todopoderoso no soy pero vivo como asilo afuera, por más que me amarra la vida la muerte me llama, por más que me amarra mi daño una puta termina en mi cama, por más que me amarra la corta se desamara y se dispara, por más que me amarra la corta se desamara y se dispara. El duro se zafa y todo el mundo es ciego, todo el mundo con gafas, yo no sigo reglas en mi vida, para mí el sistema es una estafa, por eso él es fiel a la jefa, promesa que nunca cumplí, porque un enemigo la tenía conmigo, le pilla a la esposa, la esposa y se lo hundía, el dinero es primero, mujeres después, no haga las cosas al revés. Que los chochos no van pa' tu banco y moviendo a los blancos se pagan las dotas del muero, el jockey siempre grita arre, pa' que llegue y el gringo lo agarre, narcos, pistolas y gasos, no es lo mismo verlo a que alguien te lo narre. Yo desde niño, a lo malo le cogí cariño y ahora de adulto me llegan los tics en el bulto cuando me muera, tu mujer va a decirte que yo nunca me vine afuera, todo poderoso no soy pero vivo como si lo fuera. Por más que me amarre la vida la muerte me llama, por más que me amarre a mi daño una puta termina en mi cama, por más que me amarre la corta se desamarre y se dispara, por más que me amarre la corta se desamarre y se dispara.